El 12 de agosto llega Roxy para allá, para el Palacio de los Deportes, no hay que darle mucha luz, oíste, para el Palacio de los Deportes, Roxy la cabra, oíste, hablamos ahora, 12 de agosto, corre con los dioses, brrr, con los dioses. ¿Qué podemos esperar de la próxima canción que hicieron ustedes, Milloneta? Roxy, ¿y tú qué opinas de este nuevo tema que viene para la calle? No voy a decir la de... Ustedes no saben, la para de ustedes hoy. La cabra. Voy quieto para leer. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Bueno, señores, una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos, Roche y RD y Anuel AA, toman la decisión de lanzar este tema titulado Milloneta, ya que muchas personas se lo han pedido. Roche aprovechó el momento, ya que Anuel AA vino a República Dominicana a presentarse los premios Hit y grabaron el video oficial en Cap Cana, señores. Algo muy impresionante, ya que nadie esperaba de que esta canción se iba a lanzar. Mientras tanto, Roche ya está dando de qué hablar en las redes sociales, dejándole saber a su público que se van a adueñar del movimiento cuando lancen este video, señores. Roche colgó una foto con Anuel AA diciendo, Milloneta, 99.9% casi en la calle. Me siento como Anuel AA en el 2016. La canción fue estrenada en una presentación de los premios Hit, donde Anuel AA invita a Roche y RD y se roban el show totalmente, señores. Les voy a colocar los videos de todo lo que pasó en la filmación de este video Milloneta, uno de los temas más mencionados de los últimos tiempos, ya que luego de que Roche estuvo en prisión, esta canción no se pudo lanzar, pero ya como está en una nueva etapa de su carrera, él decide lanzar este tema, ya que todos los fanáticos se lo han pedido, señores. Roche y Anuel fueron las dos celebridades que más dieron de qué hablar cuando se juntaron y se aparecieron de sorpresa en estos premios. Les voy a colocar un video que muchos de ustedes van a quedar sorprendidos con una respuesta que dio Roche y RD mientras le estuvieron realizando una entrevista. Muchos fanáticos se han puesto a decir si era que Roche y RD estaba borracho en ese momento o qué le habría pasado, ya que respondió de esta manera. A Roche le preguntaron que qué se siente estar en un escenario tan importante junto a Anuel AA y miren lo que Roche dijo. Dejen sus opiniones en la caja de los comentarios y díganme qué opinan de lo que Roche y RD le dijo a este comunicador mientras le estuvo haciendo esta pregunta. Roche, es la primera vez. ¿Qué se siente estar en este escenario? Hay mucha prensa internacional. Está pasando lo interesante aquí en la República Dominicana hoy. De cabra tigre, abran los pariguayos. Ando con un 30, me hace un bultito de metrallo. Tú sabes, Anuel Anuel, 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 a Boca, a Boca, a Boca, a Boca, a Boca. De cabra tigre, abran los pariguayos. Ando con un 30, me hace un bultito de metrallo. Tú sabes, Anuel Anuel, a Boca, a Boca, a Boca, a Boca. Número uno, ahí está la milloneta con Roche, ahí está. Felicidades, compa. Roche, 12 de agosto. Palacio de los Deportes. Yo, el alfa, levanto la mano derecha. ¿Qué día es hoy? 9, 8 de junio. Hoy es 8 de junio, 8 de junio, hoy es jueves, el jueves. El lunes a primera hora yo mando a hacer mi flyer con mi promoción y yo voy a cantar con el guá la canción que tengo con el guá. Bravo, bravo. O sea, 12 de agosto. Yo voy a hacer yo mismo mi flyer. Y en este momento, el no se reen a la palanca. Y y y y. Y y no. y la y 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